Este estudio se enmarca dentro de un proyecto desarrollado en la antigua ciudad romana de Pompeya y es la primera vez que se estudian los cálculos de Pompeya aplicando técnicas analíticas. En los cálculos de Pompeya sabemos estas personas cómo se quedaron al momento de morir. Nuestro equipo ha tenido acceso a este tipo de materiales. Importante es la disponibilidad que nos ha ofrecido el Parque Arqueológico de Pompeya en el año 2019. Dentro del marco de un proyecto que es la Arqueología de la Muerte en Pompeya, el cual director es Llorenza Lapón, hemos podido acceder con un equipo de rayos X y llevar a cabo una analítica directamente sobre los yesos y los huesos. Estas analíticas se han llevado a cabo de modo no destructivo, o sea, no ha habido ningún tipo de mostreo y esto es importante para ayudar a la conservación de este tipo de materiales. Los resultados más importantes que hemos obtenido se pueden dividir en dos partes. En primer lugar, hemos podido dividir huesos contaminados por yeso de huesos no contaminados. Esto nos ha ayudado después a llevar a cabo, a construir un modelo basado en la comparación con colecciones de Pompeya, de huesos quemados de Roma y también huesos no quemados de necrópolis islámica de Valencia. Ha sido muy importante porque esta comparación de los niveles elementales que hemos tenido de elementos como calcio y fósforos nos han ayudado también a observar que los huesos de Pompeya de estos materiales han sido sujetos a impacto térmico. Cruzando los datos antropológicos y de la estratigrafía del volcán, hemos podido observar también que hay aspectos importantes como que estas personas, estos fugitivos que estaban saliendo de Pompeya en una segunda fase de la erupción, morían asfixiados justo llegados a las puertas de salida de la ciudad en la zona de Puerta Nola. Esto se ha podido ver gracias a la posición tafonómica que tenían estos sujetos. El impacto térmico llegó a posteriori, en una fase post-morte, cuando el volcán eruptó también material espiroclástico y cenizas ardientes. Hemos podido crear un modelo no destructivo para evaluar las contaminaciones de los calcos y el eventual impacto térmico de estos huesos en situación deposicional. Esto podría ayudar para seleccionar huesos menos contaminados para llevar a cabo análisis más invasivas y también el aspecto térmico puede servir para evaluar si es necesario o no llevar a cabo otro tipo de analítica como genéticos o de isótopos estables.